No sé si habría tremido todos los padres, pues a continuación será más terrible y daremos pie a una colección quizás de las más felicitaciones. ¿Listos? Let's go. ¡Listos! ¡Juí! 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 ¡No tengo problema! ¡Juí! ¡Juí! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.